¡Hola! ¿Conoce a Callum, el mejor detective del mundo? ¿Estás listo para dar un paseo? ¡Vamos! Era un día lluvioso y sombrío, y el detective Callum estaba tomando un refrigerio en su oficina. De repente, una mujer irrumpió y pidió ayuda. Dijo que había colgado la ropa afuera para que se secara, y luego había regresado a la casa para ver la televisión. Cuando volvió a salir, su vestido favorito no estaba. Sospechaba de su vecina, Jane. Siempre estuvo celosa de ese vestido. Incluso quería que arrestaran a Jane. El detective Callum no quedó impresionado. Dijo que ella acababa de inventar toda la historia. ¿Cómo lo supo? Era un día lluvioso. ¿Quién sería tan tonto como para colgar la ropa afuera? Había una ladrona veloz en la ciudad, que corría tan rápido que nadie podía atraparla. Después de un aviso afortunado, la policía vio a una mujer entrar por el escaparate de una tienda. Rodearon la tienda, y dentro había tres mujeres. Llamaron al detective Callum para interrogarlas e identificar a la ladrona. Cuando el detective llegó, ni siquiera necesitó hacerles una sola pregunta. Sabía exactamente quién era la ladrona. ¿Quién era? Era la tercera mujer. Las otras dos llevan tacones. No podrían correr con esas cosas. La tercera mujer lleva zapatillas deportivas. Robaron un banco del centro. Había dos criminales, pero la policía solo pudo atrapar a uno de ellos, Bill. Bill se negó a decir quién era su cómplice, pero la policía ya había arrestado a tres sospechosos. Harry, George y Ben. Llamaron a su fiel amigo, el detective Callum. El detective solo necesitó cinco segundos para resolver el caso. Yo te daré siete. Era Ben. Mira, tiene exactamente el mismo tatuaje que Bill. Varias mujeres habían desaparecido recientemente, y aunque era una ciudad pequeña, la policía simplemente no lograba resolver el caso. No hubo pistas durante meses. Un día, Callum vio al secuestrador entrando a un pequeño cobertizo abandonado. Cuando irrumpió, se encontró mirando a tres mujeres. Todas dijeron que estaban encerradas en esa pequeña habitación y que no habían salido en meses. Pero Callum sabía que una de ellas debía ser la secuestradora, que solo pretendía ser una víctima. La primera mujer dijo que su nombre era Génesis. Llevaba allí cerca de ocho meses. La segunda mujer, Tatum, dijo que llevaba allí unos seis meses. La tercera mujer, Chloe, dijo que solo llevaba encerrada unos dos meses. El detective sabía exactamente quién era la secuestradora. ¿Lo sabes tú? Es Tatum. Mira sus uñas. Tiene una manicura fresca. ¿Seis meses? Sí, claro. El dueño de una heladería presentó una denuncia. Alguien había robado todo el dinero de la caja registradora cuando él salió por dos minutos. El detective Callum apareció veinte minutos después. Había tres personas adentro. Ainsley dijo que había estado hablando por teléfono con su amiga. No había visto nada. Fred dijo que él acababa de llegar hace un par de minutos. Joshua dijo que él no estaba prestando mucha atención y no había notado nada. ¿Puedes averiguar quién está mintiendo? ¿Quién robó el dinero? Fred dijo que acababa de llegar, pero su helado ya se está derritiendo. Mentiroso. Phoenix quería darle a su papá el mejor regalo de cumpleaños de todos los tiempos, pero no sabía lo que él quería. Decidió espiar en su laptop y ver lo que había guardado en su carrito de compras en línea. El problema era que la computadora portátil requería una contraseña y Phoenix no la sabía. Afortunadamente había una nota al lado. Le envió una foto a su amigo, el detective Callum, y él lo resolvió de inmediato. ¿Puedes hacerlo tú? La nota no tiene sentido porque está al revés. Dale la vuelta y verás una secuencia de números. 88, 89, 90, 91. Los números anteriores son 86 y 87. La contraseña es 8687. 87. El detective Callum viajó a una pequeña ciudad vecina donde secuestraban mujeres jóvenes todos los días. Cuatro ya habían desaparecido y todas vivían en la misma calle. Sus nombres eran Eva, Bella, Celeste y Daphne. Solo quedaban tres mujeres en esa calle, Eva, Riley y Georgia. Callum tenía que actuar rápido. ¿Quién sería el próximo objetivo? Las mujeres están siendo secuestradas por orden alfabético. A, B, C, D. El próximo objetivo sería Eva. La mansión del señor Coleman fue asaltada mientras estaba de vacaciones. Inmediatamente llamó al detective Callum. Todos los que habían estado en la casa fueron interrogados. Sidney, su hermana, dijo que había ido a la casa un par de veces para buscar algunos papeles en el escritorio del señor Coleman. Samantha, la jardinera, dijo que venía todas las semanas a regar las plantas. Asher, el limpiador, dijo que vendría todos los viernes a limpiar la casa. Callum encontró las huellas dactilares de los tres en el escritorio del señor Coleman. Ahora sabía exactamente quién era el ladrón. ¿Quién? Era Samantha, la jardinera. Sidney y Asher tenían una razón para tocar el escritorio, pero se suponía que Samantha ni siquiera debía estar en la oficina del señor Coleman. No hay plantas allí. Una mujer rica fue asaltada en su yate privado durante una feroz tormenta. Un testigo dijo que vieron a Kai mirando a la mujer justo antes de que la robaran. Kai lo negó todo y dijo que estaba en su camerino en ese momento escribiendo una carta a su esposa. El detective Callum pidió ver la carta. Cinco segundos después de que Kai se la entregara, el detective Callum lo esposó. ¿Por qué? Kai dijo que escribió una carta durante la tormenta. No hay forma de que su escritura fuera tan ordenada cuando todo el yate se balanceaba como loco. Logan, un joven empresario, fue envenenado en su casa. El detective Callum estaba en la escena. Muy pronto tuvo tres sospechosos. La novia de Logan, Michaela, dijo que no lo había visto durante el día porque estaba ocupada en el trabajo. Luego estaba su socio comercial, Rob, quien dijo que habían tenido una discusión y ambos se enojaron bastante, pero que él no había envenenado a Logan. La última sospechosa era Blair, la conductora. Dijo que ella no sabría cómo envenenar a alguien, incluso si quisiera. ¿A quién debería arrestar el detective Callum? Mira, hay lápiz labial fresco en la camisa de Logan. Coincide con el de Michaela, pero ella dijo que no lo había visto ese día. Mmm, sospechoso. Eloís encontró a su amiga Fleur envenenada en su habitación. Llamó a Callum y le dijo que estaba pasando por la casa de Fleur y notó que la luz estaba encendida. Le envió un mensaje de texto, pero Fleur no respondió. Se preocupó mucho, así que rompió una ventana, se subió y la encontró en el suelo. Pero el detective Callum no le creyó. La arrestó inmediatamente por envenenar a su amiga. ¿Por qué? Eloís dijo que rompió una ventana para entrar. Si eso fuera cierto, el vidrio roto debería estar dentro de la habitación, pero no lo estaba. Eloís debe haber tratado de cubrir sus huellas, así que rompió el vidrio más tarde, desde adentro. Una estudiante universitaria fue asaltada durante una presentación de banderas. El detective Callum llegó para investigar el caso e interrogó a varios sospechosos. Kennedy dijo que ella estaba en el baño en ese momento. Gavin dijo que se había dado cuenta de que la bandera japonesa colgaba boca abajo, así que fue a acomodarla. Eleanor dijo que la estudiante a la que le robaron era su mejor amiga y que ella nunca le haría eso. ¿Quién es el culpable? Es Gavin. Dijo que la bandera japonesa estaba colgada al revés. Pero esa bandera se ve igual de cualquier manera. Está mintiendo. Alguien robó un collar de diamantes en una fiesta VIP privada. La policía siguió al ladrón hasta una tienda boutique. Había tres clientes y no sabían quién era el ladrón. Entonces llamaron al detective Callum. Adele dijo que nunca había estado en una fiesta VIP. Esas cosas son para gente rica y famosa. Joseph dijo que nunca había oído hablar de la fiesta. Florence dijo que había estado en la tienda durante la última media hora tratando de encontrar el accesorio perfecto. ¿A quién debería arrestar el detective Callum? Adele. Lleva una pulsera y aretes de oro. Parece que acaba de estar en un evento muy elegante. ¿Una fiesta VIP tal vez? El detective Callum se enteró de que algunas especies del espacio exterior habían aterrizado en la tierra. Tenía la misión especial de detectar a los extraterrestres y reportar la información. Entró en un café y... ¡Ajá! Vio a uno. ¿De quién sospechaba? Es ese chico de cabello oscuro. Tiene seis dedos. Al señor Brown, un hombre de negocios rico, le robaron anoche. El detective Callum llegó tan pronto como pudo e interrogó a tres vecinos del señor Brown. La señora Jonas dijo que anoche regresó tarde y se fue directamente a la cama. El señor Paulson dijo que siempre había querido ver el océano, así que se fue de vacaciones a Bolivia. Acaba de regresar hace una hora. Y el señor Tanner dijo que pasó todo el día trabajando en el jardín y se fue a dormir alrededor de las ocho de la noche. ¿A quién arrestó el detective Callum? Al señor Paulson dijo que fue a Bolivia para ver el océano, pero Bolivia no está al lado de un océano. Richard corrió a la oficina de su jefe. Finn acababa de golpearlo en el baño por no ayudarlo con su presentación de venta semanal. Pero Finn lo negó todo. El jefe llamó a su compañero de golf, el detective Callum. Llegó, miró a Richard y a Finn. Y de alguna manera supo que Richard había mentido. ¿Cómo lo supo? El hematoma de Richard está en el lado derecho de su cara. Finn está comiendo un sándwich y lo sostiene con su mano derecha. Es diestro. Si Finn realmente hubiera golpeado a Richard, el hematoma estaría en el lado izquierdo de su cara.